Sonidos gruesos, dos expertos en nada, cejas rápidas, un delantero del amor que nunca ha amado. Hola. De igual forma yo creo que voy a dejar todo lo que estaba antes, si lo están grabando. Está bien, ¿no? Bienvenidos a este episodio de Yo Nunca Amado con Sergio Amado. Que es la vida, volvimos con video. Volvimos con video. Hoy nos acompañan Andrés Moreno y Francisco Bosa, un aplauso para ellos. Eso. ¿Por qué cortaste los aplausos? Es que es muy largo. La que no me dicen. Y con Mateo y Memo, hoy también, que estamos uniformados. Sí, tenemos uniforme, bootleg. Tenemos uniforme. Llegó la bootleg merch. Una persona que nos escucha nos dio. Sí, qué capo. Nos dio el merch. Sí. El merch no oficial. Entonces, este merch nunca lo van a ver porque lo vamos a demandar. Sí. ¿Cómo se atreve? Además estuvo chimba porque yo le cogí las placas justamente para demandarlo. Todo fue la excusa de, ay, sí, güey, vamos juntos a conciertos dejar porque toma tu demanda la ayuda. Bien hecho, bien hecho. Y es una lastima porque me cayó full bien el muchacho. Ay, también. Me cayó bien, me cayó bien. Parece que es un buen tipo. Experiencia extrasensorial conocer a alguien, ¿sí, no? Como, hey, hola, uh, camisetas, uh, raro al principio, pero no. Bello. Bello, me puso muy feliz. Sí, no, a mí también me pareció, me pareció muy bacano. Y nada, bienvenidos al episodio número 34. Nosotros vestidos uniformados. Y yo antes de empezar las noticias quiero decirles que hoy, hoy me tocó madrugar, me tocó madrugar y vengo muy rayado, vengo muy putamente rayado. ¿Qué te tiene rayado, la madrugada o la ciudad? Ambas, ambas. Vengo muy rayado porque me tocó esa asamblea de los conjuntos. Ah, verdad, la asamblea. Me tocó la asamblea de los conjuntos, marica, y fue tenaz. Eso sí que es una trampa. Fue tenaz. Esa mierda, las asambleas de los conjuntos son para mí como la evidencia del fallo del plan divino. O sea, como que el universo estaba bien y luego de repente la vida falló. Es como que eso es una falla en el sistema. Además que yo siento que es como una forma de justificar los movimientos de dinero de una administración. Sí. Porque siento que, o sea, como que hay algunas administraciones, no estoy diciendo que todo sea así, pero digo, hay muchos edificios o conjuntos residenciales donde uno llega y se entera que la gente paga unas administraciones exorbitantes y en verdad no es como que le tengan que meter tanta mano al edificio. Sí. No sé, tendrán dos personas en el personal de aseo y dos turnos de seguridad y vigilancia. Sí, sí, sí. 800 lucas de administración. Exacto, y son como 40 apartamentos y 800 lucas de administración. Entonces, como... Claro. De dónde, o sea, esa manera de envuelcillarse el lugar. Lavar plata. Esta me dio mucha rabia porque la reunión es a las ocho y media, ¿no? Y pues tiene que haber córum para empezar y yo no sé qué. Y entonces esta vez lo hicieron con unos artefactos, como que uno vota así y no. Sí, como ¿quién quiere ser millonario? Estaba pensando en esa misma repenencia. Literal. Se dañaron en la primera pregunta. No. Todo esto para evitar que la gente levantara la mano y que no tuvieran que contar. Y entonces decían como, bueno, ¿quiénes están de acuerdo con que empecemos la reunión? Y todo el mundo levantando la mano y les va contando. Y yo, no, que no es más fácil que el primero empiece con no. ¿Quién es no? Digan sí y no. Y el que suene más duro. Exacto. Aplausómetro. Exacto. El aplausómetro. El infalible aplausómetro, güey. La mesa más rumbera. Sí. Marica, ¿tú quieres animar una asamblea general de copropietarios? Pon un hijo de puta DJ a hacer jodas ahí, merengue. Exacto. Repartes lechoncita o los tamales. Canelazo. Exacto, que se justifique la luca, güey. Ya 40 apartamentos pagando 800 lucas, ya lo mencionábamos. Que llenen al fercho. Y les alcanza a cagados de la risa, güey. Les alcanza a cagados de la risa. Y entonces, güey, puta, entonces, unas preguntas tan coolas como, ¿están de acuerdo con los puntos que se van a tratar en la asamblea? Y yo, en todas, voté no. Yo todo lo que salió, voté no. Le decía, ¿quién no? No. ¿Solo el señor de Tentos 4? Ok, siguiente punto. Güey, puta. No, madre. O sea, pero nadie decía sí tampoco. No, es que, es que, es que, es que, es que, de verdad, era como, o sea, hubo un punto en el que ya entendieron qué preguntar, sí, era re estúpido y tenían que preguntar por no, que claramente iba a ser la minoría. Todo el mundo se quería ir. Pero siempre hay tres viejos de mierda. Siempre hay tres viejos de mierda. Y son viejos, viejos de mierda. Siempre hay tres viejos de mierda que quieren, que quieren hablar. Sí. Quieren hablar. Sí, sí, sí. Entonces, y uno de esos viejos de mierda se está quejando del vecino. Ah. Entonces, uno de esos viejos de mierda se queja de que el vecino hace mucho ruido y cuando el man descubrió que el man no tenía un vecino arriba, uff, fue muy chistoso, güey. Y el de arriba era el que hacía el ruido. Exacto, pero el man no tenía vecino arriba. Es que, marica, yo creo que van, es aparchar. También. O sea, van aburridos y dicen, ¿cómo no? Pues vamos a la asamblea. Ahí cayó un man que llega y dice, ¿por qué no contratan una firma de expertos en ascensores para saber cuánto cuesta arreglarte al ascensor? Porque es que, la verdad, me parece que está como muy elevado el costo. Y el administrador llega y le dice, tenemos 18 años de experiencia con un, con el man que nos insta los ascensores. O sea, el man que insta los ascensores nos da la garantía de por vida. Estúpido. Marica. Es como gente que quiere hablar, por hablar, maldita sea, y uno es como, ya, porfa, 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 marica, de verdad, déjeme ir a ver casa. Me hace pensar full en esas clases universitarias cuando pasaba eso, ¿no? Que uno estaba bien colgado de tiempo por entregas o lo que fuera, como que uno había estado hecho mierda y el profesor literalmente, pues, ya estaba como en el, bueno, si nadie tiene más preguntas, nos vamos ya. Y alguien hace como, marica, yo no entiendo desde segundo corte. Es como, bueno, rey, hijo de puta, güey. Es así, que es una corchea. Uy, güey. Andrés, dijo yo, dijo yo el maldito, güey. No es verdad, Andrés, es bien pilo. No es verdad porque me da pena participar en clase. Porque qué mierda hablar en público. Confirmo. Ah, qué mierda, no, a mí sí me gustaba. Pero entonces, no, tenaz, 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 ¿no? Y las preguntas eran re estúpidas y eran 12 puntos. Y empezó a las ocho y media y eran las once y íbamos en el punto seis. Y eran 12 puntos. No, marica. Y el problema empezó cuando entonces mostraron el que hicieron con el presupuesto. Claro. Pero, ¿cómo así que se estiró todo este? Y yo, pero, ¿qué? Porque el Jinday costó cuatro millones. ¿Te dieron refrigerio o ni eso? Porque pidieron empanadas de 30 mil, güey. Cada una. Sí, güey. No, a mí, fíjate que el refrigerio fue justo cuando me estaba parando para irme. Porque yo soy pana de todos los heladores y como todo el staff. Y yo le estaba diciendo a uno como, marica, yo me tengo que ir a dar comida. Y me dice, espere, 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 espere. Me trae dos juguitos y una manteca. Ah, qué caja mierda, güey. Y yo, papi Hernanda, güey. Y me dice, ¿quiere otro? ¿Quiere otro? No, ya viene mi mamá. Y mamá llegó y ya me ha acabado todo. Ya no había crimen. Y me dice, ¿sero comiste? No, no comí nada, mamá. La chica te va a tocar. Qué hambre tan hijueputa. Te va a tocar si ni quiera ir a un jugo. Pero si no me dieron refrigerio de mierda. Y lo que más me molestó, aparte de, digamos, de la reunión per se, es como la ineficiencia del per se. O sea, como que yo entiendo que la administración de los edificios tiene que mostrar su trabajo, pero no es tan importante para nadie, güey. Realmente es, ¿dónde va la plata? Para los tres cuchos. Exacto. Para esos tres cuchos es muy importante. Para esos tres cuchos. Sí, pero los otros ochenta hijueputas viejos, güey. Había una señora que, de verdad, estaba al lado mío y yo sentía que se estaba muriendo lentamente. O sea, la vieja no debió estar ahí. Exactamente. La vieja no debió estar ahí porque realmente estaba ya en los rines, güey. Y la vieja, ¿por qué tendría...? O sea, aparte que la multa... No, porque si no paga multa, conorrea. Exacto, güey. No, y la multa es demasiado grotesca, güey. ¿Cuántas multas? 700 lucas. Que es la misma administración fijo, güey. No sé, güey. Qué mierda, güey. ¿Qué mierda? Puta mierda, güey. La multa es la administración. Exacto, güey. Exacto. Güey, paga dos meses de administración y ya. No, marica. Marica, pero si pillan por qué... O sea, piensen... Es que lo que yo me digo cuando apareció lo absurdo que son las reuniones de coporpietarios es... A ver, han pasado millones de años, güey. Sí. ¿Sí? Hubo vida unicelular. Sí. Luego hubo multicelular. Y luego hubo mucha evolución hasta que llegamos a los humanos. Y los humanos colonizaron la Tierra. Todo, güey, güey. Y se inventaron cosas re densas. Sí, güey. Sí, hay... Los circuitos. Exacto. Claro, güey. El... El... El colisionador de hadrones, güey. El colisionador de hadrones. Son increíbles, güey. Un hijo de puta telescopio que puede ver billones de años luz al pasado. Y hay una reunión de copropietarios. Sí, güey. ¡Férica, yo sí, güey! Una reunión de copropietarios que literalmente puede ser un mail. ¡Exacto, güey, güey! Exacto. Es la parte más hijo de puta. Había una vaina que me tomó muy por sorpresa. Era como, vamos a votación para aprobar el manual de copropietarios que se les hizo llegar. Y fue como, pero si ya lo mandaron. O sea, no se supone que ya está aprobado. O sea, ustedes ya lo imprimieron. Ya vio. No. No, marica. Y me dieron, no. Y definitivamente yo dije, no, yo quiero lanzarme. Quiero postularme a ser el administrador de este edificio, güey, güey. ¿Y qué es lo primero que ustedes harían si fueran administradores de un edificio? Fueran de la piscina. De una. Ya. Breve, yo hago la farra. Breve. Yo llevo a mi edificio. Yo llevo a mi edificio, al tuyo y a hacer la farra, güey. Traer gente y otros edificios para parchar. Dicen, no me voy a subir mi centro. En banderas. Cuadra, raro, viaje acá con DC. Exacto, güey. Una administración chifas, eh. Chinde y todos los viernes, marica. Todos los viernes, chinde. Una puta mierda, es chinde, güey. Todos los viernes, chinde y todo el mundo. Sobre todo los celas, güey. Papi. Sí. Uy, papi. Marica, seríamos la administración más cunda. Y la reunión de copropietarios es una parrota, güey. Sí. Una olla, pues. Marica, pues es que sería mi chimba como mandar un mail con todos los puntos que se tratarían en la reunión de copropietarios. Y cuando la gente llegara, uno a hacerles una pregunta aleatoria, güey, cualquiera. Sí. No, ¿qué opinaste del bla, 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 del punto tal? No, no, baila, no puede entrar. Sí. Me adentro así una parra, güey. Que le toque pagar cobers, que le toque pagar cobers. Si no, se lo leyó. La administración, güey. Estamos solucionando todo, güey, güey. La gente, las administraciones, les falta visión, güey. Yo creo que la gente se pelearía por vivir en ese edificio. Marica, güey. Es que se están llevando gente de otros edificios aparte. Exacto. Y sigo no re. Interconjunto, güey. Hacer el torneo de micro. Sí, güey. Uf. Estamos perdiendo el tiempo, muchachos. El tiempo y el dinero. No, 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 no. Porque si es muy difícil que yo me vaya, ya, güey. Sí, marica. Hay que lanzar las propuestas así, en serio, güey, güey. Que la gente diga, marica, sí, este man vino a cambiar todo, güey. Sí, no, este man, por aquí fue el cambio. Este es el que es. Este es el que es. Ya que Petro no fue este sí, güey. Marica. Sí. No, increíble. Excelente. Ya saben, si nos ven en alguno de esos conjuntos residenciales, voten por nosotros. Así nosotros no nos hayamos postulado. Si me ven en un conjunto, por favor, dígame, por favor, postúlenme. Exacto. Porque hoy aprendí esto. Antes de que empiecen las reuniones, uno tiene que postular. Claro. Entonces, vamos a dar inicio a la reunión y un viejito, o sea, me pareció como una vaina re loca porque yo sentía que el man estaba como desconectado de toda realidad. Porque, bueno, vamos a empezar la reunión y el man pidió el micrófono y dijo, postulo para yo no sé qué, en el ingeniero, yo no sé qué, bla, bla, de la torre, yo no sé qué, yo no sé qué. Qué capo. Y pasó el micrófono. La señora, ah, bueno, recuerden que por cuestiones de yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué, si van a postular a alguien, bla, bla, bla. Porque entonces ahora la votación va a ser entre, no sé quién ganó, no sé si ganó el que postularon y el anterior administrador, pero ojalá haya ganado el nuevo. Ojalá. Ojalá haya ganado el nuevo, porque ese nuevo administrador, la mala. Ay, qué mierda. La mala. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que ellos dispongan del tiempo de una persona un sábado, güeyón, en la mañana, para meter una reunión de cuatro horas? Es que yo empecé a las ocho y media y me fui a las once, no porque se terminó la reunión, porque es que yo tenía que ir aquí a trabajar, a trabajar, a darles contenido, de calidad. Y me tocó, gracias, y me tocó a mí sacrificar, o sea, el conjunto de mierda me hizo tratar a mí mal, a mi mamá. Me dijo, mamá, perdóname, me toca, me toca, me toca, tienes que ir a relevarme. Mi mamá a ser de luz, diosa, me dice, dale, no hay lío. Fue y me relevó. Y ya. Si ves, marica, es una falla en la providencia divina. Por mi mamá, ¿por qué? Tiene que perder el tiempo también, maldita sea. Sí. Le hicieron perder el tiempo a dos personas, güeyón. Una vez más, pudiendo hacer una fiestota, güeyón, la hijueputa. Pudiendo hacer unas farras, güeyón, unas banquitas. Exacto, y saltarse la huevona con un mate. DJ, Faith, ¿qué más? Comidita bien bacana, chimba. Lo más importante, bolsas de basura negras en las ventanas. En el salón común de la farra. En el salón común de la farra. Uy, no, qué maravilla. Bueno, Andrés, ponga ese jingle de las noticias que vamos a pasar por las noticias relevantes del país. Marica, son otro squarro, güeyón. Sí. Ah, tú hiciste eso. No, fue el squarro. Recuerden que si quieren tener este jingle, no van a poder nunca. Empezamos con las noticias. Sal, marica. ¿Ustedes vieron alguna vez alguna noticia? Buen recordatorio. Sí. ¿Alguna vez en mi vida una noticia? Sí, yo una vez vi una, güeyón. Una vez... Marica, de esta me acuerdo full. ¿Es una noticia? Es una noticia. Ok. No es reciente. Pero me acuerdo full de ella. Marica, yo tenía 11 años. Exacto. Se callaron. Estaba en clase de historia, güeyón. Nunca voy a olvidar esa mierda. Sobre todo porque me acuerdo full del profesor mirándonos así, diciéndonos, muchachos, ustedes están viendo historias. Muy full de un profesor de historia. Sí, ahora, el tema es que me acuerdo luego de eso distraerme hablando con un parcerito. Así como, güeyón, qué gororrea. Ahora se va a armar una guerra. Y obvio, pues uno de niño, como que romantiza un resto de la violencia. Y era así como, qué chiva, güeyón. Así como boleando tiros y tal. Todo lo que pasó. Sí. Pero que no fue acá, sino en Afganistán. Y como que en algún momento estábamos en eso y el man, como, hey, ¿ustedes qué hacen? Pues hablando de la historia. Porque andaba, como, sí, pero no se alegren de la violencia. Y fue como, pues lo que va a pasar, güeyón. No sé. Con 11 años debatiendo con el profesor, ¿qué les dijo? Estamos en la historia, muchachos. Pero el man, ¿dónde les puso? En un tele que había ahí en la esquina. Y como se enteró, ¿te acuerdas? Nero, yo no me acuerdo de eso. Yo estaba distraído. O sea, era que eso fue tan denso para la mañana que fue como por Bluetooth entre todos. No sé, yo creo que, o sea, yo asumo que él habrá visto eso antes de entrar a clase, porque eso fue tan pronto entramos a clase. Y eso fue en la mañana. Y yo me acuerdo que estábamos ahí en clase, como todos, pues no en clase, en el salón. Y como parchando todos y era como ruido. Y luego de repente entra el man y es como, muchachos, no van a ver historia. Claro que hay prendido así, el televisor y fue como, gonorre. Creo que alcanzamos a ver el segundo impacto. Uy, no, qué pesado. Sí. Creo que eso fue lo que, pues, o quizás ahora tanto tiempo, pues ha pasado. 22 años, güey, que gonorre. Que quizás mi cerebro malinterprete. 22 o 21? Es una noticia. Ah, 21 hasta que se cumple en septiembre, sí. Sí. Esa es una noticia. Esa es una noticia de la que me acuerdo que había un día. Una noticia de la hijueputa. ¿Dónde estabas tú en el 9-11? ¿Dónde estabas tú en el 9-11? No, ni idea. Jugando algún videojuego. Algo importante, güey. Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio. Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio. Y salí al descanso. Y alguien me dice que yo en las Torres Gemelas. Y yo, no puede ser, Dios mío. Y mi mente, qué putas son las Torres Gemelas, güey. Pero uno como niño, uno no puede quedar como el ignorante, güey. Obvio que sí sé que son las Torres Gemelas. Qué putas son las Torres Gemelas, güey. Creo que yo tampoco sabía. Sí. Literal, le dijiste, ya sabía. Sí. Ya sabía. Se calló en las Torres Gemelas, ya sabía. No, pero le dije que ya sabía. Le dije, no puede ser, no. Yo creo que fue el profesor quien aclaró cómo me dije que tumbaron las dos torres más altas del mundo o algo así. Porque yo me acuerdo de no saber. O sea, yo el único edificio que referenciaba en mi niñez a Nueva York era el Empire State. Porque pues sí ha salido en todas las películas. Sí, el Colpatria. Sí, güey, güey. El Colteher. El Colteher. El edificio Colteher. Cero edificio. Que gonorre así. ¿Cómo se llama Colteher? Dios mío. Los paisas sí que son... El primer rascacielos del país. Nada de renderá, hombre. Qué maravilla. Maravilla. ¿Dónde estabas tú, Pacho y Andrés? ¿Dónde estaban ustedes en el 9-11? Yo estaba en el colegio. ¡Uy! ¡Uy, Pacho! ¿Otra vez dónde? En el colegio. Me acerca el micrófono. ¡Wow! Lo puedes levantar la próxima vez no lo arrastres. ¿Y tú, Andrés? Perdón. No, también en el... Sí, en el colegio. Estaba muy chiquito. Ah, es que sí, tú eres bien menor. Sí. Qué visaje, güey. Yo me acuerdo que el día anterior, o sea, el 11 de septiembre cumple mi hermana. Sí, cumple años. No, 9-11. Y el día anterior habíamos hablado con mi hermano que estaba viviendo en Estados Unidos. Y el man iba de viaje a Nueva York. Y el man en su itinerario era como llegar a la Estatua de la Libertad y luego entrar a Manhattan a revisar cosas. Me imagino que también habrá tenido en mente subir al World Trade Center. El caso es que el man saliendo de la Estatua de la Libertad como en camino a Manhattan, pues pasó todo eso y un tranco en el hijo de puta y bla. Y me acuerdo que, claro, pues la angustia en la casa, güey, dónde, qué habrá pasado con este man y luego el man hablando por la noche. Bueno, total, pasa el tiempo. Luego mi hermano vuelve a Colombia y me muestra como no, sí, marica, ese día nos estábamos tomando fotos como en todo normal y luego trancón. Entonces, pues nos hicimos ahí al lado de la carretera, como se alcanzaba a ver un poco la ciudad de fondo. Y entonces, pues como no, tomarle fotos a la ciudad cuando de repente el segundo fue como, como no rea. Y entonces, pues clásicos se tomaron fotos, ¿no? Como lo que está sucediendo. ¡No! Sí, güey. Y el caso es que en una de esas fotos se hicieron reír a una de esas personas. Madre, que se ve muy densa esa foto. ¡Qué pesado! Muy compleja para esa persona justamente por eso. Y creo que debido a eso, esa foto ya no existe, pero... Ah, es que esa foto es muy chistosa porque... O sea, la persona estaba así como seria porque pues que como no rea, pero él estuvo acá, que siento que es muy... A todos nos interesa como el marica, yo estuve ahí. Y... Y es que en serio está la persona así enfrente y se ve, se le ve en la cara que se acaba de romper con el chiste, así como él... Y lo cogieron perfecto. Y al fondo, el mierdero. Sí, y al fondo de las torres así con humo. No, Mari. Muy denso, güey. Pero sí, Mari, lástima que la hayan destruido porque qué fotaja, güey. Podría ser el cover de algún álbum de indie. Sí, era una buena foto. Sí. Pero yo no sé si ese muchacho tenga más fotos de eso, yo no me acuerdo, habría que preguntarle. Pero sí, loco, el 9-11. Bueno, ahora sí hablemos de noticias, noticias. Ah, porque eso no es tan relevante. Sí, qué bueno rea, güey, güey. No es, no es que no sea relevante, es que no es actualidad. Pregúntenme en septiembre. Ya, pregúntenme en septiembre, güey. Wake me out en septiembre, güey. Sí, despiérteme cuando septiembre se acabe, güey. Que no quiero recordar realmente lo que pasó ese día, güey. Exacto. Exacto. No, nada. No vieron noticias, ¿no? No. Sí, el 9-11, güey. Pacho, exacto. Yo vi una en el 2001. Pacho, sálvame, Pacho. Porque yo tengo tres por ahí, pero pues no sé qué tanto el chimba sea. Lánzala tercera. Se cayó un puente en Colombia. Uy, sí, qué gonorrea. ¿Cómo pasa eso, güey? Puta, es como la... No sé cuántas veces ha pasado, pero es el segundo recuerdo que tengo un puente cayéndose. ¿Y en dónde es? Es un puente que conecta el Valle del Cauca con Antioquia. No sé si es con Antioquia o con Quindío. Con Quindío. Bueno, es un puente que conecta dos departamentos. Entonces, eso puntualmente es complicado porque el poder trasladar toda la carga que pasaba por ese puente por otros lados, pues incrementa un resto del flete de los transportadores. Claro. No, la mala. Y están hablando de un incremento de flete de 300 lucas para arriba. Entonces, no sé qué. No, mérdica. Maldita sea. Sí, que he dicho. Maldito país de mierda que se roba las platas y esas son las vainas mal, güey. Mérdica, sí. Y hay una cosa que me parece muy compleja de todo esto y es que se revisó un informe en donde aparentemente el 40% de los puentes de Colombia, de la infraestructura vial colombiana, está en deterioro. Eso no tiene sentido, güey. No debería. No tiene sentido. O sea, el porcentaje de eso debería ser como el 2. ¿Sí me entienden? Como un algo que pasa. Un número, o sea, que es normal, las cosas se gastan, pero es que un 40% es como el 40% de 100%, ¿sabes? Sí. Es casi la mitad, güey. Es como que si fueran 100, es como 40. Casi la mitad, güey. Casi la maldita mitad. O sea, es muy denso, güey, aunque eso esté pasando acá, que esté tan normalizado. Y además, como, no sé, pues las personas que hayamos tenido el privilegio de desplazarnos por el país, bien por carretera o por avión o por lo que sea, hemos podido notar como las diferencias entre cada zona del país en términos de la infraestructura vial, entre otras muchas cosas, ¿no? O sea, como, por ejemplo, la inmensa mayoría de los pueblos en la costa están despavimentados. La inmensa mayoría. Sí. Y solamente están pavimentadas las carreteras principales y es una gonorrea igual. Y no es solo en la costa, digo, allá se ve más, pero en el resto del país pasa más o menos igual, ¿no? O sea, y tampoco es como que en las ciudades, por ejemplo, estén perfectamente pavimentadas. Pues sí, 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 es verdad. Esa es una de las noticias. ¿Vamos con otra rápida? Sí. Así rápido, de kill shot, de una. Sí, ojá. La segunda. Hay un abogado. Se graduó por primera vez una persona, un abogado. ¿De la LGTB Community? Sí, una persona no binaria. Y el título dice abogado. Mucho cape. Chinba. Mucho cape. Chinba. Mucho cape. ¿De qué universidad fue? El Rosario. ¿Y qué carrera? Abogade. Jurisprudencia. Porque allá es jurisprudencia, ¿no? Sí, sí, jurisprudencia. Pues me parece muy interesante, sí. Pero, que anticuados en el título, porque realmente muy avanzados graduar a alguien de abogade. Sí, es interesante. Sí, es interesante. O sea, creo que también es el espacio donde debía suceder por primer lugar. Sí, como donde hace más sentido que empiecen a darse esos cambios es justamente donde una persona trans pueda como ejercer todo con, valga la estupidez que voy a decir, con todo el peso de la ley. Sí, como que es una persona que realmente conoce los argumentos de fondo detrás del aparataje legal para decir, ustedes tienen que respetar mi identidad y a partir de eso yo soy abogade. O sea, quizás esto no necesariamente haya sido como, miren lo progresistas que somos como institución, sino esta persona adelantando muy bien los trámites. O sea, no hay que descartarlo. Sí, puede ser. Es sobre todo una salvedad en cuanto a que todas las instituciones son una gonorre. O sea, yo no le creo ni a la Cruz Roja. A nadie. Sí, no, a nadie. Porque no me parece sano. Entonces, pues, es interesante que empiece a suceder eso. Sí, creo que hay un poco más de interés en como la contemplación de esta universidad, además que es de tanta tradición. Claro. Me parece interesante. Me parece muy interesante. Sí, qué chido. Yo no había, digamos, como que tenía en cuenta ese punto que acabas de decir, ¿no? Claro, es un abogade. Claro, de ser muy ágil para adelantar. Claro. Nemos procesos y de saber que por ahí también era. Pero chévere. Sí, me parece una chimba. Me parece bien, porque eso abre las puertas para que gente, para que todo el mundo pueda, digamos, también participar de esa manera, ¿sí? Sí, esas cosas tienen que pasar. Abogade, artista, médico, todo. Sí, es que, digamos, hay un tema fundamental en cuanto a que, a ver, yo esta reflexión la he venido como masticando en mi cabeza. Porque en estos días me encontré con varias personas de mi colegio, ¿no es cierto? Y digamos que hay una sensación generalizada donde, pues, como que a nosotros, ya en condición de treintañeros, pues como que claramente no nos es tan evidente las pertinencias y los usos, además, de este lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Sí. Y es frito porque siento que ahí es donde se empiezan a evidenciar los baches generacionales, como entre millennials viejos y centennials. Y centennials, gente. Ya es mucho más evidente las cosas. Entonces, hay un algo que, vuelvo a lo que quería decir, y es que lo que me parece interesante de cualquier manera es que las personas estén logrando entender la manera en la que se sienten mejor con su existencia, ¿sí? Como, hey, esperen, es que yo me siento mejor con mi existencia si tú te refieres a mí de esta manera. Porque es que yo me entiendo así y entiendo que puede haber una disonancia entre lo que tú ves y lo que yo veo y bla, pero esto es así para mí. Y te pido esto, bla. Y siento que esos espacios de diálogo y eso está interesante, como que la gente pueda explorar quién es y como darse la oportunidad de entenderse me parece interesante. Que igual va a seguir habiendo como esa brecha generacional entre que viedo, acostumbrarse a estos nuevos usos y bla, pero pues es, creo que es el espíritu del tiempo, como la ciclicidad de los fenómenos, como, no sé, como para las generaciones anteriores a nosotros el pensar en el matrimonio igualitario, que era como, uy, no se acaban las familias. Y a la generación anterior era de ese matrimonio interracial. Exactamente. Y eso es la libertad para los esclavos, cosas así, o sea, de verdad. Sí, pero lo anterior para eso, mujeres, con derechos. De hecho, espera, mujeres fue después de matrimonio interracial. Perdón, tienes toda la razón. Antes que eso, no sé, religión. Otra religión, qué putas. Qué putas ese bicho. Pero lo peor es que se casen entre primos. Sí, es lo peor. Es muy complejo porque es lo peor. Es lo peor en este momento, pero pregúntame en 10 años a ver cómo ha avanzado eso. No, porque es que, de hecho, o sea, eso era un uso muy común en el campo. O sea, es impresionante la cantidad de gente que yo he conocido que ha venido, que sus familias vienen del campo y cosas así, que han tenido justamente como, no sé, voy a decir, Rodríguez Rodríguez. Sí, como de una y es como en algún momento de mi infancia sí pregunté como, Marique, ¿por qué tienes el apellido dos veces? Y claro, en esa tranquilidad de la infancia una persona sí pudo decirme como, no, es que mis papás son primos. Claro. Ah, ok, tiene sentido. Y luego uno se entera como biológicamente qué video, porque pues ahí se está jodiendo, el pool genético se está jodiendo. Y dos, también pues las convenciones sociales, porque, a ver, aquí vamos a tocar un tema re complejo. Sí. Bienvenidos a este tema re complejo. Ok. Eso, la endogamia, ¿no es cierto? Este proceso de reproducción entre miembros de la misma familia. ¿Se llama así endogamia? Ajá. Ok. Lleva sucediendo en la historia de la especie durante mucho tiempo. Pasa que se ha instrumentalizado en algunas ocasiones la endogamia. Eso para lo que en su momento se conoció como preservar la pureza de la sangre. Sí, escuchado. ¿Como los diogenics? Exacto. Entonces hubo un periodo, hubo un periodo largo. ¿Qué es lo que acabaste de decir tú, Mateo, perdón? Los eugenics. La eugenesia. La eugenesia. La eugenesia. La eugénicos. La eugenesia. La eugenesia. La eugenesia. Que es como el intentar controlar el desarrollo de la vida biológica a partir de como seleccionar las características que se reproducen. Ah, sí, como la evolución de las razas en los perros. Sí, algo así. Ok. Eso es como la base fundamental para el estudio del hombre perfecto. La eugenesia, sí, ya se fue por lugares re-rapistas, re-pailas, re-opresores, gorrorreas. O sea, se vuelve un estudio. Antes era como una cosa que se había empezado a estudiar desde la biología en las plantas. Y cuando se desarrolla como tal la teoría de la eugenesia, ya es en la Alemania nazi para conseguir al hombre perfecto. Sí, ya cogí el... Y ya nos vamos a la mierda. Exacto, exacto. La eugenesia se fue a la puta mierda. Es como... Desde la premisa ya me parecía que estaba ya en la mierda. Pero bueno. Como los entusiastas de la frenología, luego se volvieron eugénicos. Sí. El caso es que hubo un periodo muy largo en Europa donde todas las monarquías... O sea, todavía existe que todos los monarcas actuales son primos, todos. Pero hubo un momento en donde todos eran hermanos o primos como de... Hermanos, primos hermanos pues de primer grado. Y en ese momento sucedió que hubo muchísisísima, muchísisísima endogamia. Pero no puedo ser lo suficientemente claro en la cantidad de mucha endogamia que sucedió en todas las coronas europeas. Y eso lo que implicó es que hubo... Es que no me acuerdo. Aquí pues habría que dejarlo para él. Yo nunca dije eso. Pero hay una familia que quizás fueran los Borbones o alguno de ellos. Bueno, había una de esas familias que tuvieron un periodo muy largo donde todos eran feos. Y hubo varios que salieron con problemas de locura. Pero Felipe Borbones, divino. Sí, no, por eso tengo un periodo. Pero no estoy seguro si fueran los Borbones. Pero fue una de estas familias que ocupó todos. Casta Real Española, sí. No sé si no sé por qué los Borbones... No importa. Lo verdaderamente importante justamente es que... Acordé Velasque, yo soy guapa. Perdón. Perdón, sigue. Tranquilo. Entonces... Lo verdaderamente importante es que este proceso de endogamia de los papás siendo primos y bla, 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 se utilizó durante mucho tiempo justamente en las familias reales para mantener esa pureza de su sangre, así como para la nobleza y bla. Todas estas estupideces que se decían ellos a ellos mismos para preservar los roles de poder. El papaso mental que se echaban. Sí, pero es muy frito, güey, porque en serio hubo un periodo... Es que se puede ver en los retratos de los reyes y demás. Eran maluquitos. Era gente fea. Era gente muy fea. ¿Maluquita? Muy, muy fea. Y pues claramente ningún artista pretende pintar feo a quien le paga. Sí, obvio, no pintarlo como... Exacto, como que se vea agraciado. Exacto, como resaltarle cosas. Entonces lo que hacían era como exaltarles los vestidos, los peinados, la postura, pero realmente cuando uno se fija en el rostro es como... ¿Podemos poner una foto de alguna de esas? Sí, sí, sí. ¿La pueden poner en la cara de Memo en este momento? Eso. ¿Otra en la cara de Mateo? No. En la cámara. No me digas qué hacer, güey. Tienes de la razón. Perdóname. Es real, güey. Sí, loco, no. Qué video, qué video. Qué video. Endogamia. Yo tengo un amigo que los papás son primos. Sí, es que... Y sí. Yo he conocido gente cuando estaba pequeño. Sí, sí. Y nada, pues, bacano. No, pues... El man es querido realmente. Es buen amigo. Sí, ahora, lo que eso implica es que por favor él no vaya a seguir como perpetuando la endogamia porque pues se va a cagar el pool genético. No creo, no creo. En últimas es como... Hay un límite biológico entre los hermanos en cuanto a que eso va a perjudicar directamente la calidad del ADN producto de ese cruce, ¿no es cierto? Pero siento que socialmente dentro de las convenciones antiguas lo de los primos estaba bien visto. Sí. Porque además ya las familias se conocían y... Menos gonorrea. Sí. Sí. Directamente bien visto. O sea, yo he escuchado de personas que viven en la Colombia rural. He escuchado esto y es frito y es como... Una vez escuché una conversación entre dos señoras, muy, 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 muy señoras, hablando sobre lo que había sido de su familia. Como, ay, no, sí, Pepito se casó con su tanita, yo no sé qué, bla, bla, bla. Y en algún momento, ay, esos dos eran primos, ¿no? Qué bueno porque igual esas familias como se llevan de bien y como son de buenos muchachos y bla, y fue como... Sí, ¿me entiendes? La conversación fue esa y ya. Mientras que para mí fue como, esos dos son primos y... ¿Qué, huevo? Bueno, de mano de una. ¿Cómo así? ¿Qué, what? Qué oso. Y para ellas fue así, re normal, como... Sí. Síganse dando picos con sus primos. ¿Qué tal? Uy, qué flojo eso. Que eso es un algo normalizado dentro de nuestra comunidad. Eso es re flojo, huevo. Horrible. Me parece muy frito, o sea... Mi abuela tuvo mucho tiempo una foto yo besando a una prima. ¡No! Porque además siento que eso también se incentivaba desde... ¡Qué pesado! Como que se normalizara desde ahí. Ay, qué lindo. Yo estaba muy chiquito. No, nunca fue qué lindo, qué lindo, pero sí era como para burlarse de mí, huevo. Ah, pero... Ah, vea, 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 como le están dando besos a la prima y yo ahí... Ah, pero esto ya... Y yo ahí como... No, qué mierda, wey, huevo. Ahí se lo hicieron fue para joderte, huevo. Sí. Sí. Exacto, huevo. Además, yo estaba muy pequeño, no entiendo por qué le decidí dar un beso, huevo. Seguramente me daba asco y me obligaron por alguna razón. Sí, porque a esa edad las mujeres tienen goodies. Sí, no. No se leen con las mujeres. O sea, edad, qué puta porquería yo poner mis labios sobre los de otra persona, huevo. Pues es que igual también es muy complejo como ese fenómeno de la sexualización. Cuando uno es niño, pues no le cabe a uno la cabeza. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no, no. Bueno, no, no, nada, pensando. ¿La siguiente noticia? No, pensando. Bueno, hablando de besar, primo. No, échaleo. Esta es la última noticia que leí que me parece una chimba. Como lo que el man hizo, pero lástima como lo que pasó, como la reacción. Un man en Estados Unidos le escupió un tombo. 70 años de cárcel, huevo. ¿Qué? El man vacila en los 105 años. No. ¿Qué? Le escupió un tombo. 70 años de cárcel. Pero eso no tiene sentido. Para mí tampoco tiene sentido. Y entre yo más estaba leyendo, yo decía, no. ¿Qué? Esa es una condena demasiado desproporcionada. No, creo que respetó la ley. Yo no sé qué. Pero, huevo, le clavaron. Exacto. Le clavaron todo. O sea, yo leí. 70 años para que la gente que hace como fraude fiscal, huevo. Exacto. De pronto lo cogieron escupiendo y fue como... Peor, huevo. Me estaba escupiendo en la calle. Ah, perdón. Es que me escupió dos policías. Es 35 y 35 años cada día. No, pero igual me parece muy desproporcionado. ¿Te imaginas que sí? No, ya, ya, ya. ¿Saben qué me hicieron? Me hicieron, me hicieron... Me escupió siete días por cada uno. No, es que igual como que no me hace sentido. Escupir a un policía lo peor que debería pasar, pues, en Colombia es como que te pelen, pero en cualquier otro lugar debería ser como un llamado de atención. No, María. Échelo, échelo. Voy a intentar leer, voy a intentar leer. Porque no tengo... Un tambazo a la rodilla. Ya. Un hombre fue sentenciado... Pero 70 años. Un hombre fue sentenciado a 70 años de prisión luego de ser declarado culpable de dos cargos de acoso a un servidor público. Por escupir a dos policías en el condado de Loboc, Estados Unidos. Eh, no voy a decir el nombre porque no le quiero dar visibilidad. Había sido arrestado en mayo del 2022 por cargos de violencia doméstica. Ah, perrujueputa. Así, menos mal, no leí el nombre, weón. Menos mal, no leí el nombre. Después de que presuntamente golpeó varias veces en la cara a una mujer. Ah, no, sí, sí, mal párido. Que quedó con múltiples lesiones visibles. No, todos los que abusen de su poder, la mala. La mala. Es que ese es el tema, o sea... Es que ese es el tema. La policía abusa constantemente de su poder y así cosas mucho. Por eso son una mierda. Exacto. Por eso no se queden con los titulares. Le dan la noticia. Sí. Ahora que le metan todos los años de cárcel a un piro abusador, de una. La rebuena. La rebuena. Y ese es el tema. Yo siento que tengo una relación muy compleja con el sistema, el aparataje judicial. Sí, como que, ok, desde la parte de ejecución, ¿sí? Donde están los juzgados y los abogados y esas mierdas, pues estaría bueno que uno no se defendieran gente que es culpable de cosas muy gonorreas, o sea, como que yo sé que es una discusión muy compleja alrededor de la ética del servicio del abogado que no vamos a tener, pero siento que deberían como empezar a ajustarse cosas, por un lado. Pero, de cierta manera, el sistema judicial como que en esas cosas debería funcionar como se supone en el papel funciona, ¿sí? Como que la justicia sea igual para todos y demás, eso por un lado. Y por el otro lado, detesto la policía, que es como una gran arma ejecutiva. Por ser, güey. Sí, exacto, de ese aparataje legal. Entonces, es una gonorrea porque, por un lado, es como, pienso que los juzgados y todo eso debería funcionar a la perfección, pero por el otro lado es como quemen todas las estaciones de policía. No sé, es muy gonorrea. De acuerdo, de acuerdo. Yo nunca en mi vida... ¡Ey, yo nunca! Yo nunca en mi vida me he sentido más seguro porque veo policía cerca, güey. Lo único que siento es como, o me van a joder o van a joder a alguien. Sí, tú me dijiste una vez como, yo nunca me he sentido protegido por la policía, me he sentido perseguido. Nunca. Sobre todo me he sentido perseguido y eso que yo soy un gomelo de puta mierda con todos los privilegios del mundo, solo que tuve el pelo largo y ya. Y se enamoraron de mí por eso. Pero... El concepto me encanta. Se enamoraron. ¿Se enamoró? ¡Ah, se enamoró! Papi. Nunca me he sentido más seguro, solo me he sentido perseguido por la maldita policía, güey. Qué mierda. Sí, güey. Yo una vez sí conté con el servicio de unos policías, pero... Pero emputado, ¿por qué me ayudaron? De una manera igual un poco involuntaria. Estábamos caminando un poco ebrios con unos amigos por el centro y estábamos buscando un lugar donde sacar plata y había unos tomos ahí. Entonces uno de mis amigos fue y les preguntó, ¿cómo venga? Qué pena, ¿dónde podemos sacar plata ahorita? No, allí está al lado. Los manes, ah, bueno, listo, todo bien. Y cuando empezamos a caminar, los manes, ¿qué? ¿Los acompañamos? Y estos manes, sí, de uno y yo. O sea, todo bien. Digo, estuvieron haciendo, prestando un servicio que está bien porque eran horas bastante inusuales para estar en ese lugar del centro. Y sacando lucas, aparte de todo. Y además que tampoco era como que fuera fin de semana, que hubiera mucha gente. O sea, era cerca, no era como un jueves o algo así, pero... Ah, sí, pero unos tombos. Exacto. Entonces es complejo porque, o sea, sí he recibido su servicio, no puedo desconocerlo. Pero igual me parece que es una institución de mierda. De mierda, güey. Sí. Bueno, qué lástima. Sí. Odio, odio de los tombos. Sí. Y ya, esas son todas las noticias. Ah, bueno, entonces no le escupan, moraleja, no le escupan a los tombos y procuren no pegarle a nadie, a nadie. Marica, pero es que en serio, o sea... Lo que yo recomendaría es aléjense de los tombos. Sí. Y no le hagan daño a nadie. Y ya. Marica. Y quítenles el poder, güey. O sea, hay una cosa que es muy importante. Esos elementos autoritarios, ¿qué pasó? Creo que los guidelines de YouTube no nos van a... Censúrame. ¿Decir quitar el poder? Sí. Creo que incitar, incitar. Andrés, márcame un bip. Pero no ha dicho nada. No, 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 no. No ha incitado a nada todavía. No, 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 no. Eso. Es solo para saber. Me da... Yo sé. Bueno, de cualquier manera, hay una forma, hay un... Hay algo que es muy importante para mí y es que la voluntad de... voluntad de uno como la firmeza o la voluntad de uno solo está en las manos de uno y creo que cuando una figura de autoridad de esa índole está muy acostumbrada a su despotismo como hacer unos piros despotas con su poder lo verdaderamente importante es no dárselos así como marica tú no tienes ninguna autoridad sobre mí pero tampoco es como ser un piro irreverente con unos reos tú no me puedes hacer nada sino pues niñeros es que es otra persona como uno que está detrás de un uniforme con una placa o lo que sea pero es otra persona igual que uno o sea a mí no pues no me hace temblar esa joda de niño si me pasó varias veces que era como que susto estos hijos de putas hasta que ya un momento en el que no me importa o sea que me van a hacer si como literalmente que en últimas uno ya ha vivido alguna de esas cosas o a mí me tocó en algunas circunstancias de la adolescencia vivir como lo peor que le puede pasar a uno cuando uno no ha hecho nada tan grave que es como un aupejotazo o una noche en un caigo o lo que sea si me entienden pero eso es como uno por andar huevoneando en la calle haciendo cualquier estupidez pero no es nada grave y si eso es lo peor que me van a hacer es como niño hágale póngame la multa a mí me importa un culo y eso creo que es muy importante así como quitarle ese miedo porque en algún momento yo les tenía miedo sí yo siento que ese miedo los pone cuando vengan y ven que uno se caga como que los manes se exacerban exactamente exactamente y es por eso que lo digo como no los alimenten porque eso es alimentarles enteramente el ego a los bichos ah bueno estaba equivocado yo pensé que ibas a decir tomen armas destituyan me da un poco de miedo perdón pero no 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 de igual forma la mala para los tombos sí sí o sea la mala la mala si usted es tombo igual todo bien sepa que igual me cago en lo que hace pero me puede caer bien como persona yo no tengo por qué tratarlo mal es una mierda igual sí no copio de lo que hace eso me parece repaila sí lástima sí bueno tenemos uy tenemos un visajecito sí tenemos visaje ¿tú tres tenemos visajes? no yo no uy hace mucho no pasaba eso yo tengo uno no sé si tú tienes uno yo la verdad no lo he pensado te voy a decir una palabra en la teoría a ver si tienes uno verde de pronto sí agachese velo muy verde ¿tú tienes uno? cayó marica sí tengo Andrés ¿vienes visajeado? tengo una continuación del capítulo pasado eso lo hace pertinente parte del lore sí alimentar el lore además inmediatamente ahora con video ahora con video claro que el video me encantó ¿el clip? sí no el clip y el video como tal ah como quedó sí quedó chévere ¿no? sí no papi que es Richard Feynman dando clases weón uy ese hombre me vuelve mierda ¿quién? Richard Feynman él era un físico que era muy buen comunicado pues como y enseñaba muy bien ah ok 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 y en el capítulo anterior pusimos un fragmento de una clase del man del man dando clase él es o sea o sea él es un físico muy importante por muchas cosas pero tiene un aporte muy grande es que no me acuerdo cuál es es como lo más famoso será buscarlo estoy pensando sí el aporte en física tiene que ver con el descubrimiento con el electromagnetismo es que estoy pensando pero no sé cuál es no en mi cabeza sé que no es esto sé que no es pero estoy pensando en el principio de incertidumbre pero eso es de Niels Bohr entonces por eso sé que no es pero bueno creo que es de Heisenberg el principio de incertidumbre es de Heisenberg es de Heisenberg el de Bohr es el de los movimientos de los átomos y esas jodas bueno en fin muchachos hace mucho tiempo salí del colegio qué pena con ustedes pero marica sí ese man las clases de Richard Feynman son un placer a mí para serles honestos el que más me gustó fue el del yo nunca dije eso estrenamos los lunes los tules de la línea ah sí Eurotruck Simulator pero en Colombia algún día algún día y esperenlo pronto uno de mis sueños es streamear con Eurotruck no les voy a decir nada más porque me da un poco de miedo como que como que a alguien también le suene aunque creo que alguien ya lo ha hecho ¿no? si alguien ya lo ha hecho mentiras 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 yo quiero Eurotruck Simulator es un juego de simulación que tú estás manejando pues básicamente buses una tractomula tractomula lo que se te dé la gana o sea puedes manejar lo que se te dé la gana y entonces Colombia siendo el o sea un país tan inteligente lograron hacerle como como unos skins como una un mod un mod sí una modificación una modificación al juego y entonces uno puede jugar el juego en las carreteras de Colombia y uno puede manejar un transcopetran y uno puede estrenar las túneles de la línea literal ey ey dejen en los comentarios si los quieren ver a Mateo a Madre y a mí viajando de Bogotá a Santa Marta pero virtualmente ajá obvio y manejamos todo el día o sea tiempo real tiempo real los turnados paramos para almorzar y todo yo no tengo paz yo tampoco sacamos paz ese día el día que te gane el pase para que puede ser un quereme listo pero yo quiero yo quiero obviamente o no sé si Twitch ya deje pero espero que sí que quiero poner pura salsa rosa tener así el perrito tener un setup bien chimba bien bacano y manejarme manejarme Bogotá hasta Santa Marta pero virtual si obvio que calor ir a Santa Marta si que calor además tener así como la simulación del camionero obvio me dar en lugares pelles que la silla tenga esos masajeadores las pepitas que nos acuestran esas pepitas son la verga no que maravilloso un saludo al gremio de camioneros meter los cambios así como lo hacen que es maravilloso yo he tenido muy buenas experiencias con las personas que interactuó del gremio de camioneros yo también geniales espectaculares gente muy amable me acaba de acordar que con un amigo mío voy a decir el nombre porque lo quiero mucho Daniel Medina nos fuimos de Barranquilla a no perdón de Cartagena a Barranquilla y como que nos íbamos a subir al bus y el conductor dice no subanse ustedes dos aquí adelante todo bien y nos fuimos adelante le dieron buena espina con airecito con airecito y el man hablando con nosotros y yo le dije al man como uy pa estoy un poquito cansado pues me me puedo dormir hágale hágale todo bien y suerte me dormí encima te acostaste en sus piernas casi que casi que que un abrazo así me lo acuesto y más dale yo siento que cuando lo ven a uno cachaco y gomelo le tienen como como cariño simpatía simpatía a mí me pasó también en Cartagena no entiendo como hiciste pero esto es un muy buen segway para mi visaje no sé cómo lo hiciste de verdad no hemos hablado de esto y lo voy a contar pero sigue 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 ok bueno a mí me pasó en Cartagena que esto es muy breve estábamos cogiendo un bus a la amurallada ahí en Boca Grande que es donde está todo el mundo y y cuando paró el bus yo me estaba fumando un cigarro entonces se subió todo el mundo y yo les dije a todos súbanse mientras yo me me termino de fumar el cigarro ya pues me subo y nos vamos tenía 21 años obviamente quería fumarme hasta la pata de ese maldito cigarro y como que ya lo iba a botar y el mamejo no 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 súbete tranquilo y yo qué el mamejo sí súbete aquí adelante y me bajó la ventana así me abrió la fortificadora te amo güey marica fumar en un automóvil además en un automóvil en tierra caliente y de ese tamaño y el mamejo y el mamejo hablando como bueno y ustedes qué hacen acá porque son tantos ah no somos un grupo de estudiantes más que chimba nos fuimos hablando súper súper chivillado güey re chimba eso cuando pasa en el Uber y en el taxi que uno le dice me deja fumar yo ya casi no lo pido pero las veces que estoy lo suficientemente trasteado me pasa como no sé de eso que uno sale de fiesta y son las ocho y media de la mañana y uno va en el carro de regreso a la casa así como me va a morir ahí la última vez que hice eso fue hace un rato largo un año largo o algo así y fue así lo que te digo como de volver así me acuerdo tengo el recuerdo de ir por la 30 creo que fue saliendo de la casa de Sebastión de ese momento ok el chico socio me puedo fumar un cigarro hágale qué sensación reconfortante la última que pedí yo para fumar fue que me subí al carro al taxi del mar y dije esto huele cigarrillo el man si es que yo fumo y yo puedo fumar hágale uy quiere uno qué maravilla la buena sí la buena bueno Mateo quieres continuar el visaje tú tu visaje bueno es cortico dale visajecitos expres los dos cada uno para seguir con la temática del universo entonces mi obsesión con la ciencia evolucionó ahora me parece a mí la evolución natural a ciencia ficción huevón ok y ahora me estoy empezando a fritar con la ciencia ficción que comelo y encontré encontré un autor muy áspero huevo en chino que se llama Shishun Liu o Shishun Lui luego luego lo pillamos sí y el man tiene una trilogía de libros que se llama Remembrance of Earth's Past Time no sé cómo se diga eso en español como las memorias del tiempo pasado del tiempo pasado de la tierra sí es una trilogía de libros pero bueno y es una historia espectacular pero lo que me parece interesante es que lo que he alcanzado de ver ahí es que uno de los conceptos centrales del libro es la respuesta de Shishun Liu a a la paradoja de Fermi huevón ¿estamos de acuerdo? ¿estabemos qué es la paradoja de Fermi? no, explícala quizás sepamos pero explícala la paradoja de Fermi es la discrepancia la voy a explicar muy difícil huevón es como la discrepancia entre la facilidad de que se dé vida en el universo y la falta de pruebas concluyentes de que hay vida más allá de los seres humanos ok como que el universo es infinito digamos que es eterno y los elementos para que haya vida están por todo lado entonces la probabilidad de que haya vida en el universo es muy alta es muy alta es muy alta y la paradoja es esa discrepancia entonces ¿por qué no han aparecido? ¿para que no hemos hecho con tantos? y esa es la paradoja de Fermi y el la respuesta a la paradoja de Fermi el man dice porque el universo es como un el universo es como un un bosque oscuro ok que analogía tan hermosa porque el universo es como un bosque oscuro y la la explicación de por qué es como un bosque oscuro esto es ciencia ficción ¿no? sí la explicación es es un bosque oscuro porque todo está oscuro y en silencio porque nadie quiere que lo vean ¿sí? y en el momento en el que alguien salga en ese bosque oscuro a hacer ruido y a dejarse ver una repelada el bosque está lleno de cazadores que están haciendo lo mismo que sobreviviendo entonces la razón por la cual la paradoja de Fermi existe en la explicación de esto es porque nadie quiere que lo vean huevo porque si lo ven toca pelarlo o sea nosotros somos los bonos hijos de putas que estamos buscando que nos vean claro ese es uno de los problemas de los argumentos centrales del libro y es como claro mandando radio señales a todo el universo hey acá estamos acá estamos es que no nos han pillado huevo pero el bosque está lleno de cazadores marica wow que digas eso con la cara de Squirrel me tiene de ocho mierda de ocho mierda uy sus gafas están increíbles gracias Andrés muy pesantes me parece una explicación espectacular wow a mi me parece chévere me parece chévere yo pensaba que la energía iba a ir por el otro lado pero bueno bacano es un bosque oscuro me hace pensar fue como en el terror cósmico así todo Lovecraftiano como ese papi tan pronto tan pronto aparezca algo no te va a caber en el cerebro maldita sea maldita sea no 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 que gomelo que miedo me parece muy interesante yo hace poco estuve hace poco me vi todo en todas partes al mismo tiempo a todo lado a toda hora a todo no le he pillado pues no no les voy a dar spoilers me parece una gran película me pareció me pareció me pareció que la premisa aunque digamos pareciera difícil de de digamos de comprender o de explicar es es como sencilla no sé como lo hace para ejecutar de una manera tan sencilla ¿qué es esa peli? multiversos cada acción digamos como que tú tienes infinitos o sea yo en este momento el que tomé el vaso cambió una acción si yo no hubiera tomado el vaso algo más hubiera pasado si yo hubiera hecho otra cosa algo más hubiera pasado y eso lo que hace es crear diferentes ramas eso se llama la teoría del multiverso de Everett perfecto entonces ya sabes para qué estoy enfermo yo pregunté por la película pedazo de mierda yo pregunté por la película para que me se quedara mal para mi propio programa hay una cosa de esa película y es que tiene un ritmo de montaje muy interesante y hay un momento en el que vas como en ascenso así como uno detrás de otro y es el tema es el tema uy me asusté qué tema y como que vas así en un ritmo de ascenso así como y de repente llegas a un punto en el que dos personajes están teniendo una conversación en un universo en el que son rocas uy marica ese momento es divino divino porque además te da una pausa de todo este marica de una corredera en la que venían muy muy hue puta y llegas a ese punto y tú son dos rocas tendré que verla tendré que verla sí pero lo que no consumes esas series películas es que yo todo el tiempo que le dedicaría a ver películas por ejemplo lo dedico a jugar videojuegos está bien está bien pero sí no las series no porque es que las series se implican uno y si tengo un visaje wow pero tú no has dicho tu visaje verdad pues mi visaje realmente es muy express ok sí me visajea mucho cuando no o sea ayer ayer antes de de ir a jugar tenis de mesa dije no me voy a cortar el pelo sí entonces me di una vuelta por 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 el barrio en el que estaba que eso es chapinero sí o qué barrio es eso clásico sí es chapinero no sé quién por chapi quién por chapi quién por chapi va a peluquear al lado de tu casa en mi casa te usa aquí yo pero chapinero queda muy cerca bueno estaba en te usa chapi entonces estaba yendo ahí por sitios y vi un sitio que decía claramente corte de pelo a 10 mil y yo abre listo entonces voy a ir allá a raparme porque aparte es que esto fue esto fue lo que me hice Dios mío qué ganas de cortarme el pelo me rapé me rapé la cabeza y perdón tenía una tonsurita chiquitica weón si pillaste una qué una tonsura una tonsura el mejor peinado de la historia de la humanidad podemos poner una foto del mejor peinado de la humanidad una tonsura parce por favor traigámosla de vuelta vean exacto hay que traer de vuelta la tonsura seamos serios weón entonces algún día algún día lo voy a hacer sí y entonces entré al sitio y el sitio estaba poniendo así voy a poner no es que no creo voy a poner mis historias el día que esto salga o un día después estaba sonando así hip hop bien duro bacano gringo pero duro bien bacano y los peluqueros bueno los barberos eran eran barberos como afro o sea como que se nota que especializaban en hacer trenzas y ok ok y así el boss cut no necesariamente había uno que era negro pero el resto todos eran los otros pero estaban especializados en afro eso es lo que sí o sea como que el pelo afro sí y entonces yo llego y les digo bueno me quiero peluquear que si quieres hacer pásenme la dos listo todo bien siéntese acá listo me empiezan a peluquear el man me pasa así la cuchillita me llena así de alcoholcito bien bacano ok breve y el man llega y me dice venga le hago una vaina entonces el man empieza como a hacerme así algo en las cejas y yo me está arreglando las cejas y el man coge uy si se ve no sé si se ve le hizo una línea en la ceja raca así de una sin preguntar fra y yo uy chocapo y yo bueno que caras bien chimba sí no y yo breve listo de una todo bien bacano listo eh ¿cuánto le debo? yo ya sabiendo que costaba 10 mil pesos son 20 lucas claro la línea la línea la línea fueron 10 lucas marica no perro me dieron la cara de gomelo obvio apenas entré el precio era opcional claramente obvio es el precio era opcional weón sí obvio parida vida y eso es lo que me tiene a mi visajeado me tiene visajeado ¿el clasismo? no el clasismo le cobran a uno más le cobran a uno más por gomelo maldita sea el clasismo inverso pero ñero es lo que pasa debí de una decirle al man papi tengo las 10 lucas del corte exacto el man no te hacía la raya se acabó un billete de 50 exacto solo 10 lucas para el corte billete de 100 ¿pagaste con un billete de 50? no por neki no está bien la plata para la inscripción del ping pong que costaba 10 lucas no pues sí pero es que o sea hay un eso no estoy diciendo que esté bien pero está muy normalizado ¿sí? sobre todo en nuestra cultura latinoamericana donde las oportunidades son tan hay una distancia entre la igualdad de oportunidades de una persona en condiciones privilegiadas ¿inequitativas? eso inequitativas gracias estaba intentando le busqué mucho casi no lo logro inequánimes exacto y esa disparidad justamente de oportunidades lo que lo que empieza a promocionar de una u otra manera es que las fronteras se agranden sí claro y eso implica que cuando algunas personas están en ciertas en ciertos lugares más vulnerables buscan sacar provecho siempre y eso es muy difícil de contrarrestar porque está muy enraizado dentro de la cultura tanto así que siempre es como cuando uno le pregunta a alguien como venga ¿y cuánto cuesta tal cosa? hay una respuesta muy común que es depende del marrano que me parece que es muy gonorrea porque es como no deberías tener una tablita de costos donde sepas cuánto cuestan tus mierdas y demás depende del marrano pero bueno es un algo que igual es muy difícil de combatir sí no o sea realmente en mi cabeza yo dije ¿será que me quejo? estoy 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 6 contra 1 lo voy a hacer 20 lucas de verdad le dije al marrano y el man sí 20 lucas y yo listo ya se los pago sí eso lo que implica es que tú no vas a volver obvio yo no o sea no voy a volver no ni por el putas voy a volver pero si yo creo que el man sabía también que no ibas a volver pero pues qué huevón porque yo pues obviamente iría a raparme todo o sea como cada 15 días o sea esas 20 lucas hubieran podido convertirse no importa sí sí pero digamos eso también es lo que termina sucediendo por ejemplo en lugares turísticos como en Cartagena ¿no es cierto? que es donde más se ve el tipo de jugadas de estrafas a turistas claro hay que entender como las dos caras de la moneda y las personas que están haciendo eso quizás lo están haciendo porque han habido tiempos duros para su economía y necesitan poder sacar lucas de donde sea que haya porque en cualquier momento baja la temporada nuevamente y no van a tener con qué comer eso esa condición no justifica pero explica sí claro que ese es el tema o sea entender de dónde viene la cosa está bien no necesariamente porque entendamos lo vamos a justificar me gusta mucho eso que acabaste de decir eso me olvidó se explica pero no se justifica me gustó sí 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 que me haya gustado es lo importante sí es realmente lo que importa y eso es complejo hueón porque pues lo que termina siendo es lo mismo que sucede en esos casos del turismo en Cartagena que la gente va a empezar a evitar ir allá sí es tan sencillo como eso al final el consumidor siempre castiga con la actitud sí finalmente que es mierda también sí pero bueno sí es complejo hueón lo siento mucho sí no pues perdí 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 10 lucas pero pues gané un corte enlace una chimba también sí está bien el malizó bien bacana también ahora voy a hacer una foto acá en mi mano de la ceja sí no hay que hacer emotiladito qué chido pues tío pregúntame una consulta consultame guardemos guardamos el 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 es sencillo dale bótalo se murió el E3 hueón el E3 era el entertainment bla 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 que era la convención de videojuegos más importante ah el ok entendemos el E3 de L no yo solo lo entendí bueno sí el evento E3 pues lo cancelaron este año nuevamente ok verga si tenías una noticia pero eso no es noticia a nadie le importa eso no me importa a mí de acuerdo a ustedes el E3 es una convención donde se mostraban todos los avances de la industria de los videojuegos exacto perfecto exactamente y lleva que miedo lleva cancelándose desde el 2020 en el 2020 pues es apenas obvio por la pandemia pero en el 2021 y 2022 sucedió que como en el 2020 Xbox y Playstation hicieron cada uno su propio evento digital y bla se dieron cuenta de dos cosas primero no necesitan a un intermediario para conducir sus mensajes a sus espectadores porque la gente ya estaba suscrita a sus canales sí segundo la cantidad de lucas que se ahorraron en montar stands en mover gente y bla y solamente hacer la transmisión pues obviamente los jodió a todos fue como papi aquí es entonces al 2021 cuando E3 estaba diciendo como hey como esto fue como no weón gracias pero no más bien no fue y luego en el 2022 fue como marica esta si es vamos muchachos esta si es y fue como también hubo baja participación nadie quiso y ya ahorita todo el mundo estaba esperando que anunciaran porque E3 normalmente es alrededor de junio julio y estaba todo el mundo como bueno este año sí fue como no ya no más ya rinda cancelemos no han dicho que se va a morir pero creo que es un secreto enteramente no hay como no hay como pero lo escucharon acá primero yo nunca he amado con ser llamado todos los jueves a las 7 pm muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión muchas gracias por verlos ahora sí en el video igual veannos en todos los capítulos si están en spotify veanlo que hijo de putas en que capítulo empezamos a subir videos a spotify como en el 18 18 no tal vez ahorita que revisamos o si pueden ustedes revisar y nos cuentan en los comentarios se ganan un algo de nosotros todavía no sabemos que un algo un tacón un tacón no no prometo tacones que nos encartamos que pasa y que un número impar me quedo con un tacón exacto no hay lugares no compra un tacón no más en la calle sí en plaza española vamos a ir a averiguarlo pues sí aguante la tonsura sí aguante la tonsura muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva emisión del programa damos las gracias las doy sí 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 estoy esperando gracias Voz Amorosa de verdad como siempre la mejor productora del mundo si ustedes lo están camellando con Voz Amorosa ¿qué están haciendo con su vida? ¿quiénes son? qué puta son un hueón en serio gracias a ey sí ey gracias sí gracias gracias por las por las camisetas ey sí un saludo también a este muchacho no sé siquiera que lo mencione entonces no voy a decir su nombre pero un saludo a este muchacho bello el champañat que nos ve desde Panamá qué capo eso y muchas gracias a White Lemon como siempre por el espacio muchas gracias a Laura que aunque no venga nos enseñó bien para dejar que todo quede bonito sí 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 y gracias a Dios por la tonsura y por el América del Cali papá vamos por ese título este año muchas gracias ustedes quédense nosotros nos vamos ya volvemos listo un beso chao hace mucho no le pegamos algo así como 30 capítulos sí todavía no paren de grabar de hecho quiero dejar todo esto sí todo esto espérate que termine la canción me da mucha risa me da mucha risa me pasó en el capítulo que fue esta canción está re larga no es la de mierda es re larga es re larga es como 36 46 chau estamos grabando jejeje buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que nos estén escuchando bienvenidos al yo nunca dije eso número 34 ¿cómo están? bien bien ¿tú necesitas aire y agua? sí necesito reggaetón sí estoy viendo eso bueno hoy estamos con Mapa sí claro si escuchan esa voz eso otra vez yo por aquí bienvenida gracias gracias bienvenidísima como siempre bueno Mateo ¿qué fue lo que nos se dijo en este programa? breve empecemos por hacer una aclaración acerca del puente que se derrumbó se llama El Alambrado se derrumbó el miércoles 12 de abril a las 3 de la tarde más o menos eso es lo que se calcula y hace parte de la vía que comunica los departamentos del Quindío y del Valle del Cauca eso todo bien sí no estoy celebrando lo que había del puente ¿no? por si acaso estoy celebrando que sí dijimos lo que era dijimos lo que era a la fecha de esta consulta que fue el 15 de abril del 2023 se han reportado dos personas que están muertas y 15 personas que están heridas lamentablemente y según lo que encontramos esto va a causar muchos problemas en el transporte de bienes porque es una de las vías que utilizan los vehículos que vienen y que van hacia el puerto de Buenaventura sí comunica todo el pacífico claro eso va a estar visajoso pero bueno en el documento les queda más información en caso de que quieran indagar un poco más hay un artículo llegamos con hablando de puentes porque hoy nos dio puente entonces según él vamos a aclarar un poco acerca de la intervención de Memo acerca del estado de los puentes en nuestro país que es bastante deplorable entonces según el ministro de transporte actual que se llama Guillermo Reyes más o menos del 35 al 40% de los puentes están en una situación que amerita mínimo hacer estudios reparación o mantenimiento y de hecho encontramos un dato y es que en los últimos 10 años se han caído 5 puentes en Colombia que eso no tiene sentido no tiene sentido y son puentes que se construyeron hace menos de 50 años de hecho sé que también hay un puente que se le tuvo que hacer una intervención como al año de que lo entregaron no mario o sea patético entonces para ponerle un poco en perspectiva pillan hay 3.800 kilómetros de puentes en Colombia ahora saben eso mil de esos 3.800 kilómetros presentan algún tipo de falla ¿tienen algún problema? qué estupidez no puede ser es estúpido ahí queda más información en el documento por si quieren indagar un poco más sigamos hablamos de la de la persona que es una abogada de la Universidad del Rosario esta persona se llama Alelí Chaparro Alelí 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 Chaparro sí tiene una sonoridad chimba ¿sí tiene acento en la última i? sí Alelí Alelí siento que se se desenrolla chimba de la lengua Alelí Alelí Chaparro recibió su título profesional como abogada es el primer diploma de pregrado no binario en Colombia según el Rosario en una institución de educación superior ay que acabo de leer lo que escribiste después del link encontramos el artículo de la Universidad del Rosario de hecho hablando sobre este hecho por si quieren ir a verlo que nos parece una movidota de relaciones públicas PR sí obvio sí claro de Puerto Rico es definitivamente una movidota de PR sí es definitivamente como no listo la familia real quedó reconocida por ser fea pues como por sí por ser fea sí durante una época es una familia que se llama Habsburgo la familia de Habsburgo que es una de las más poderosas influentes familias de Europa ocuparon el trono del sacro imperio romano germánico o sea el segundo Reich desde 1438 hasta 1740 la de huevón y además tuvieron tronos en países como España Portugal ojo a este Bohemia que se me hizo me hice la pregunta entonces simplemente es el nombre underground de República Checa ¿qué? Inglaterra el reino de Bohemia el reino de Bohemia no ya todo tiene sentido de hecho por eso es que ¿cómo se llama la capital de República Checa? Praga 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 es la capital de la Bohemia si me entiendes o sea cuando se empieza a mencionar eso desde como referenciado en el arte en canciones o en pintura cuando se habla de Bohemia se está hablando directamente de Praga y de la capital de la Bohemia es Praga bueno bueno interesante ahora lo saben el nombre underground de República Checa si algún día les preguntan a dónde van y ustedes van a República Checa Bohemia exacto si no sabes qué es no es mi problema es el tuyo un culto de mierda un piro bohemio exacto un piro bohemio es un checo es un checo un piro bohemio exacto exacto Inglaterra Hungría Croacia y además el segundo imperio mexicano esos manes estuvieron en todo lado eran gente realmente muy poderosa y es que estaban en absolutamente todos los reinos importantes del momento es estúpido qué tan feos eran y puro inbreeding hay pinturas hay un enlace en el documento hay un enlace en el documento si la foto análoga exacto claro qué imbécil hay fotos en el documento hay un enlace hay fotos de pinturas en el documento hay un enlace en donde hay una serie de fotos de digitalizaciones de cuadros de retratos de ellos de hecho su aspecto físico fue tan famoso que existe algo que se llama la mandíbula de Habsburgo que es una mandíbula como especialmente pronunciada como con mucho mentón y un poquito de papadita entonces ahí en el documento les queda para que pillen así de pronto si tienen algún amigo o amiga con bambona le pueden decir Habsburga Habsburga tendrá sangre real pero tu cara es una mierda no mentiras no se prende nadie pero díganle como sabías sabías que eso puede ser porque tus papás son pri uy María Paula ojalá estés cogiendo para donde vamos y de donde llegamos eso veo eso veo bueno hablamos de Richard Feynman y como que no supimos decir por qué es tan importante ¿sí o qué? la mandíbula es verdad la mandíbula muy grande tus papás supieron pero pues puedes tener sangre real exacto una de dos sí no son excluyentes está bien está bien me gusta lo que hizo famoso a Richard Feynman ¿sí? como el lo que para Einstein es el E igual MC al cuadrado en Richard Feynman son los diagramas de Feynman ¿sí o qué? y los diagramas de Feynman lo que hacen es describir cómo la luz interactúa con la materia o cómo las partículas cargadas interactúan entre ellas y esto es un o sea es yo no creo que nosotros que somos unos ignorantes de puta mierda podamos entender lo importante que es esto en el campo de la electromagnética cuántica electrodinámica cuántica perdón entonces el man es muy importante electrolíticos en los electrolíticos el man es muy importante por eso entre muchas otras cosas el man el man el man o sea Logan Paul le está compitiendo a Feynman es heredero de Feynman eso es lo que quiero decir realmente sí pero el man era muy importante o sea de verdad yo no les puedo dejar de recomendar que vean clases de Feynman en YouTube hay muchas y el man es qué delicia ver a ese man hablar si ese man hubiera sido mi profesor me hubiera enamorado de él sí es probable fácil me trago de ese man sí es muy cautivado como habla ajá la persona que escupió a dos tombos en Estados Unidos se llama Larry Pearson y sí vamos a decir su nombre solamente porque queremos que sepan el nombre de un abusador de mierda la mala además que lo dijimos acá en el programa como no tanta gente está así parada sí no tanta gente llega hasta acá listo el recuerdo del pasado de la tierra o digamos que en la cultura popular eso tiene un nombre que se llama la trilogía de los tres cuerpos es una serie de novelas de tres novelas que fue escrita por el autor chino Liu Zixin perdón mi mandarín no lo sé es inexistente es inexistente sí los libros que componen esa trilogía son el primero es el problema de los tres cuerpos que de ahí viene el nombre como en la cultura popular el segundo es el bosque oscuro que es donde se responde lo que hablamos en el capítulo lo del bosque lo de la respuesta a la paradoja de Fermi y el tercero se llama el fin de la muerte weón no paela me tocó leer esa mierda papi sí yo quiero conseguir esos libros marica necesito leerme esos libros de verdad se ven muy chimbas bueno sí consigamos no los rotamos si es el caso sí si alguien sabe dónde se consiguen o si alguien los tiene que los rote que los rote y por último en serio traigamos de vuelta la tonsura sí weón para cuándo la tonsura yo creo que yo creo que si suficientes personas nos hacemos la tonsura y empezamos a salir a la calle no hay que ser muchos weón no hay que ser tantos hay 20 personas que se hagan la tonsura y salgan a la calle a lugares muy distintos y la gente va a empezar a notarlo vestirlo muy astérico como dicen los muchachos porque hay tonsuras weón porque esta gente tiene eso no puedo creer que por fin hayan hablado esto y lo que no saben es que uno está más cerca a Dios weón porque para eso es que uno se está haciendo esa mierda para poder tener línea directa de bluetooth weón sin el pelo en la mitad claro para que lo encuentre uno más fácil entonces ya saben la próxima vez que no sepan qué hacer si se quieren cortar el pelo tonsura nos mandan una foto y inmediatamente yo me la hago y yo también lo estoy diciendo en video si alguien se la hace y nos manda una foto inmediatamente me hago la tonsura sí yo también voy ahí con cuchilla o sea estoy seguro que al día siguiente me van a hacer quitarme eso pero todo bien al menos un día voy a tener tonsura sí al menos un día vamos a traer la tonsura a colación y a meterla en el inconsciente popular un día parchando con tonsura ya un día parchando por ahí hacemos un encuentro con cristo cierra en esta joda ya eso fue todo en el documento de la descripción encuentran todos los enlaces que eso es algo que estoy haciendo últimamente y es ponerles toda la info todos los lugares de donde la saco para que sepan que esto no es que sea una investigación la hijueputa solamente es como que yo me siento a curiosear cosas y a veces les escribo cosas chistosas con fotitos sí vayan a entrar al documento parce vean que todo lo que se saca es con cariño es con mucho cariño gracias a White Lemon gracias a Voz Amorosa gracias a Roger otra vez por tan esplendorosas y tan chimbas las camisetas lo dije muy mal mucho cariño la voy a volver a decir por las camisetas tan chimbas ¿lo olvidé decir Amor? no, 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 no por la merch tan bacana que nos hizo sí, mucho cariño muchas gracias a Rojo mucho bacán dedicado a este capítulo este va para ti papi este va para ti y a Laura y a todas esas personas que nos escuchan y se quedan hasta el final y que disfrutan esta sección que se llama Yamapa hoy ah Yamapa también que está aquí detrás mío hola tócame tócame bueno chao la buena chao nos vemos el otro jueves chao chao